Soy Elena Jiménez Bailón, soy investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y también soy responsable de infraestructura en el proyecto Colibri. Colibri es un telescopio de 1.3 metros de diámetro que va a ser instalado aquí en el Observatorio de San Pedro Mártir, donde nos encontramos. Es un telescopio que está asociado a una misión espacial que se llama SBOM. Es una misión que trata de detectar estallidos de rayos gamma, que son las fuentes más intensas que hay en estos momentos en el universo, digamos después del principio del universo, del Big Bang. Y ayer hicimos la ceremonia de la primera piedra, es decir, que básicamente es el pistoletazo de salida para empezar a construir. Tiene diferentes fases. La primera fase, de hecho, ya está terminada, era la obra de acceso. Ayer la pudimos ver. Y esperamos que a finales de 2020 estemos ya funcionando. Estamos muy felices, estoy muy feliz de poder empezar. Quizá también un poco de vértigo, ¿no? De todo lo que nos espera. Y a la vez también un poco de sosiego, de haber terminado esta fase de diseño, que en realidad para nosotros, para el equipo de científicos, es la más intensa, ¿no? Ya nos sentimos listos, ¿no? Y eso nos da mucho gusto.